Para que no se aburre, nos vamos a tomar, miren, nos parece bien que estemos así para allá, para allá, nos parece bien feliz Así nos ponemos de aquí para allá, ahí estamos Y ahí estamos Allá ya va. ¡Gallo duro! ¡Gallo duro! ¡No, ahí te gusta vos! ¡Vájate, le digo! ¡Gallo duro! ¡Vájate a gustar con la esquina! ¡Gallo gallina, eh, pa! ¡Muy bien! ¡Hola, primero! ¡Hola, primero! ¡Bien! ¡Bien que vengo! ¿Dónde eres, primero? ¿Qué gusta es fácil? ¿Le gusta cómo vamos? ¿Estamos bailando acá? ¿Le gusta que no? ¿Está? ¿Qué sabe, mano? ¡Ahí estamos! ¡Gallo duro! 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 ¡Gracias! 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 Ahora, de ahí están los DJs. ¡Gracias! ¡ ahí están, King Bestaña! ¡Dos vienes! ¡Llega! ¡Órale! ¡Bienvenida a la escuela de DJ Ringo Matos! 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 ¡Bienvenida a la escuela de DJ Ringo Matos!